Bien, en esta parte recordemos lo que habíamos quedado el día de ayer. El día de ayer estábamos empezando a introducir el concepto de preprocesadores, que básicamente son como, digamos, se crearon como una forma de poder compilar lo que es las hojas de estilo. Así como se creó TypeScript con un lenguaje para poder compilarse en JavaScript. ¿La diferencia cuál es? Bueno, la diferencia realmente en código de preprocesadores, porque ya se puede programar con el preprocesador, se pueden crear variables, se pueden crear funciones, es más organización. Es organización de código, pero por parte del lado del frontend. Sí, pero ventajas, digamos, no son muchas. El problema es que la mayoría de los frameworks que actualmente hay funcionan con preprocesadores. Sí, como les decía, por ejemplo, el framework de Ioni, que este framework de Ioni se usa para crear aplicaciones móviles. Sí, es muy diferente a una aplicación web, que la aplicación web es responsiva y se puede ver en el dispositivo móvil, pero no es una aplicación móvil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las aplicaciones web se hacen a través de un web browser, mientras que las aplicaciones móviles se hacen a través de, dependiendo del App Store, por ejemplo, si es con, si es con, si es con iPad, sí, dispositivos iPad o iPhone, ¿sí? O si estamos hablando de smartphone para dispositivos con sistemas operativos Android, ¿sí? Entonces, estamos hablando también de la tienda de Google, ¿sí? Para descargar la aplicación como tal. Entonces, la aplicación móvil por total tiene, es como si fuera una aplicación escritorio, pero está dentro del dispositivo móvil. Entonces, Ioni es un framework que permite crear este tipo de aplicaciones móviles, pero básicamente el preprocesador con el que viene ya cuando uno, él trabaja sobre Angular o sobre React, ¿sí? Por eso es que se enseña Angular, no se puede enseñar Ioni sin saber Angular, ¿sí? Y no se puede enseñar Angular sin que ustedes tengan un conocimiento un poco de TypeScript y lo que es el preprocesador, ¿sí? Entonces, digamos que ese es como el entorno que se está siguiendo. Ahora bien, los preprocesadores, como les decía, existen diferentes tipos de preprocesadores. Aquí yo tengo esta LES, está la página oficial de LES, Angular, ¿sí? Como todos estos frameworks como Angular, como Vue, ¿sí? Como React, tienen para trabajar los preprocesadores más populares, esta es LES. Esta es la sintaxis de LES, por ejemplo, para crear una variable, ¿sí? Este, básicamente, si ustedes ven, yo puedo crear la etiqueta, ¿sí? Asigno los valores y con el arroba asigno lo que es el valor que corresponde a esta variable. Sí, nosotros vimos ayer que la variable básicamente era un poco diferente en lo que era el preprocesador SAS, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, está la página oficial de LES, ¿sí? Con LES es muy similar también a hacerlo en hojas de estilo, ¿sí? Se abre y se cierra, ¿sí? Se abre y se cierra, ¿sí? Lo mismo, se conserva los dos, la propiedad, los dos puntos, la asignación de ese valor, ¿sí? No cambia mucho. SAS, como tal, tiene, digamos, SAS también se puede trabajar, tanto como LES, se puede trabajar no solamente instalando a través del IDE, de Visual Studio IDE, como hicimos, instalar la extensión. También se puede funcionar a través de Node.js, ¿sí? Que, básicamente, este NPM significa el instalador de paquetes de Node.js. Entonces, luego, la siguiente semana vamos a hablar un poco de Node.js, ¿por qué? Porque vamos a mirar que yo no necesito compilar SAS instalando la extensión del IDE, ¿sí? Yo puedo también instalarlo en Node.js y puedo compilarlo a través de Node.js SAS, ¿sí? Sin tener instalado aquí internamente el IDE, dentro del IDE la extensión SAS, ¿sí? También se puede hacer. El Choco también es otra IDE, así como Visual Studio Code, ¿sí? Choco es otro entorno de desarrollo, ¿sí? Y aquí también se instala. También lo que les dije estaba otro que es Stylus, ¿sí? Que es otro preprocesador que se utiliza, ¿sí? Es este, por ejemplo, es un CSS, pero la manera de programar de Stylus, si ustedes ven, ya no se abre ni se cierra, ¿sí? Básicamente el abrir y el cerrar se quita, ¿sí? Se coloca, básicamente lo que se maneja es como el tabulado, ¿sí? Es muy parecido como al estilo de Python, con el tabulado. Esto ya es pues el CSS. El POS es otro de los que, digamos, no están muy vinculados dentro de los frameworks, pero también es otro preprocesador, ¿sí? Este es un ejemplo del POS, ¿sí? Los más populares realmente son entre LES y son entre SAS, ¿sí? Y SAS, como les decía, tiene dos versiones. Aquí está la documentación. Por eso no he subido mucho, sino que he compartido documentación. De en cuanto a preprocesadores en el aula virtual. Él tiene dos extensiones, como les decía. Lo que es la extensión SCSS y punto SAS. Es decir, SAS tiene dos extensiones, pero ambas cambian. Por ejemplo, la SAS es muy parecida a STYLUS, ¿sí? Porque ya no abro ni cierro, sino que conservo es la tabulación, ¿sí? Sí puedo declarar las variables, igual que hemos creado, que ayer creamos un ejemplo sencillo, ¿sí? Pero esta, digamos, está muy semejante y similar a como lo hemos visto en CSS, ¿sí? Lo mismo, se abre, se cierra y igual que el anterior que vimos, se crean las variables. Entonces, ambas son SAS. Así que cuando yo hago referencia a SAS es porque hablo más que todo sobre esta extensión, SCSS. Pero ambos pertenecen a SAS. ¿Por qué lo digo? Porque cuando van a entrar a Angular, Angular les va a preguntar qué preprocesador, ustedes eligen SAS, pero van a aparecer los dos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que decir que se va a trabajar con esta extensión de SAS, SCSS. Bien, ahora bien, voy a empezar un ejemplo de cómo podamos trabajar el preprocesador. Voy a salvar lo que les decía también, que yo puedo, así como hicimos con TypeScript, en un archivo de configuración. Y en el archivo de configuración, nosotros configuramos que los archivos fuentes, cuando eran compilados, generaran en un directorio. De esta misma manera, se pueden configurar, ¿sí? Con la configuración que había dicho el día de ayer. Nos paramos en la parte inferior, donde dice SCSS. Y aquí, básicamente, vamos a, de manera automática, sacar, digamos, Light SAS Compile. Sí, que básicamente es el compilador de Light SAS y configurar lo que es la, el archivo, las fuentes ejecutables, en qué directorio van a ir, ¿sí? Bien, entonces aquí voy a crear un ejemplo para que podamos mirar un poco. Voy a crear aquí un nuevo estilo. En los estilos igual, recordemos que aquí estamos trabajando la galería, entonces yo voy a traer también el estilo de receta, ¿sí? Y recordemos que siempre, si no estamos trabajando con ningún framework, que trabaje la parte responsiva, entonces en este caso necesitamos unas fuentes de resetear, digamos, todos los, digamos, etiquetas de HTML. Entonces, aquí, básicamente, yo puedo coger el reset que tenía, voy a ir acá, de el anterior, ¿sí? Porque no, digamos, eran los mismos estilos, vimos que no afecta el CSS con respecto a este preprocesador. Entonces, miremos de los ejemplos que habíamos trabajado, nosotros teníamos un reset. Voy a ir acá. Ya no recuerdo dónde teníamos el reset, si no lo buscamos, acá está. Entonces, tengo este reset, voy a abrirlo acá. Entonces, simplemente lo que hacemos es, voy a seleccionar todo, ¿sí? Voy a seleccionar todo, lo único que hace es inicializar todas las etiquetas. Y voy a colocarlo aquí, ¿sí? Esto nos va a ver afectado realmente, porque ya vimos que es lo mismo. Si fuera extensión, o sea, tendríamos que quitar el abrir y cerrar llaves. Entonces, simplemente copio y pego. Sí, copio y pego. Y ya está, digamos, todo. Y esto, básicamente, pues, ahorita lo vamos a vincular, ¿sí? En reset.css. Ahora bien, este estilo que yo tengo aquí, yo puedo crear lo que son variables y puedo crear funciones, ¿sí? Entonces, para crear yo este tipo y puedo también importar archivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un archivo principal que se va a llamar main.sccs. Y en este archivo principal, para poder incluir los otros archivos, yo puedo decirle import, ¿sí? Cuando yo le digo import, ¿sí? Eso es más que todo desde el lado de los que programan en frontend. Las hojas de estilo a veces se vuelven muy incómodas porque pueden generarse varias hojas de estilo. Por ejemplo, pueden generar una hoja de estilos para crear los formularios y otra hoja de estilos para la parte de arreglo, ¿sí? Y si es más de una página web, entonces ustedes se imaginarán la cantidad de hojas de estilo, ¿sí? Si lo quiero tener de manera ordenada. Entonces, en esta parte, vamos a importar, y yo también puedo importar lo que son scss. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo tener las variables. Declaración de ciertas variables, como el tipo de letra, el fondo, ¿sí? Que son variables, digamos, globales que se van a conservar en todo el sitio. Entonces, yo voy a guardarlas, por ejemplo, en un directorio que se llama base, ¿sí? Y en ese directorio que se llama base, voy a decirle que voy a guardar, que voy a importar variables. ¿Sí? Este variables, ¿qué significa? Este variables es un archivo, scss, o sea, decir que debo declararlo. Entonces, voy a ir acá, voy a ir al directorio y voy a crear un directorio que se llame base. Dentro de este directorio base, entonces voy a crear algo que se llame variables.scss, ¿sí? Y debo llamarlo, ¿sí? Puedo llamarlo así, variables. Entonces, el archivo principal lo que va a hacer es importar todos los estilos. Ahora bien, es para que podamos mirar lo que va a suceder, que uno lo va a ver desde el otro procesador, pero cuando genera el css no se va a ver el cambio. Entonces, es para que podamos mirar eso. Entonces, en variables, ¿qué vamos a crear? En variables, entonces, vamos a crear alguna variable, ¿sí? Y alguna variable puede ser, por ejemplo, el tamaño, ¿sí? Entonces, recordemos, si no sabemos, voy a hacer lo mismo acá para que se puedan apoyar de la ayuda. Entonces, por ejemplo, una variable siempre viene con el signo de pesos, ¿sí? Para declarar la variable. Entonces, por ejemplo, el fondo, ¿sí? Fondo. Dos puntos, ¿sí? Recordemos acá el formato, la sintaxis, cómo viene. El piezo, el nombre de la variable, ¿sí? Y dos puntos y el valor. Entonces, voy a configurar el valor. Entonces, recordemos que si es un color, el color puede tener varios formatos. En escala RGB, ¿sí? Puede, en escala RGB, ¿qué significa rojo, red, green y blue? Que es el escala de tres canales, ¿sí? Que eso básicamente se ve en la parte como el computador interpreta la información, digamos, que es gráfica. En este caso, por eso se maneja en escala RGB. O en escala de RGB, profundidad. También se maneja en escala de esa decimal o simplemente en formato inglés. Entonces, en este caso, vamos a decirle. En formato inglés, también lo reconoce. En escala RGB, voy a decirle acá que voy a colocar el color rojo. Bien. Y voy a decirle, por ejemplo, que la letra, ¿sí? Va a ser de un tamaño específico. Entonces, ahí le decimos de qué tamaño va a ser la letra, ¿sí? Entonces, ahí le decimos el tamaño y el tipo de letra. Entonces, todavía no vamos a trabajarlo aquí. Vamos a decir que esas son las, digamos, variables de configuración por ahora. Y voy a salvar esto, ¿sí? Ya la importamos aquí, ¿sí? Y aquí voy a originar, ¿sí? Para que podamos mirar lo que origina. Vamos a darle en la parte inferior lo que es wash, sas. Para que él pueda originar. Entonces, aquí me originó el main, ¿sí? Lo que teníamos, el reset. Y me originó lo que es variables, ¿sí? Si vemos, no originó ningún directorio, ¿sí? El directorio más es del lado del preprocesador para tener un orden. Entonces, miremos el main. En el main, básicamente está vacío, ¿sí? Vemos lo que son las variables, ¿sí? Y en las variables, vemos también que prácticamente está vacío, ¿sí? Vamos a ver, no hemos hecho uso de ninguna variable, ¿sí? Por eso, básicamente, lo sacó vacío, ¿sí? No hemos hecho uso de ninguna variable. Estilos, pues, era lo que ya teníamos. Entonces, en este caso, voy a ir acá en estilos. Y en estilos, ¿sí? Voy a decirle acá a estilos, por ejemplo. Esta es una manera de importar. En estilos, voy a decirle, por ejemplo, que en main, perdón, yo también puedo importar varios, ¿sí? Yo puedo importar varios. Siempre, también, aquí se me había olvidado, finalizo con punto y coma. Si yo quiero importar varios, ¿sí? Yo puedo colocarle el punto y coma. Por ejemplo, voy a decir que quiero importar dos archivos, ¿sí? En el main voy a tener la variable y voy a tener el archivo de rs. Entonces, este rs voy a meterlo en el directorio de base, ¿sí? Y voy a tener en el archivo main el llamado, la importación de esas dos hojas de estilo. Sí, para llamar directamente desde el main. Entonces, vamos a mirar acá, ¿sí? No vamos a ver ningún cambio. Solamente vemos, voy a volver a eliminar toda esta parte para que podamos mirar. Que el cambio realmente no se va a ver reflejado cuando se compila, sino que se va a ver reflejado solamente dentro del scss. Entonces, voy a darle parar y vuelvo a arrancar. Entonces, miremos que él origina todos los estilos, ¿sí? Mat, reset, main. Pero para él es indiferente, ¿sí? Y básicamente desde el index, pues yo tengo que hacer uso del reset, ¿sí? Tengo que hacer uso de cada uno de estos estilos de manera separada. Solamente que internamente dentro del scss lo hacen, es más como un orden, ¿sí? Un orden de poder tener, digamos, las páginas, las hojas de estilo, ¿sí? Entonces, no es que se va a ver muy reflejado. Entonces, aquí veamos, empecemos a mirar cómo yo también puedo crear, por ejemplo, lo que son el llamado a funciones. En el llamado a funciones hay una palabra que se llama los missing, ¿sí? En los missing yo también puedo crear una función. Entonces, yo puedo crear una función, qué sé yo, de transformar, ¿sí? Y en esta función de transformar, yo también puedo pasar parámetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a decirle que esta función es transformar y lo que va a hacer es transformar un texto. Entonces, ¿en qué tamaño lo va a transformar? Entonces, yo puedo también enviar parámetros y esos parámetros que yo envío, puedo colocarle el parámetro, por ejemplo, tamaño, ¿sí? El tamaño del texto. Y acá simplemente le voy a decir, Fonsai del tamaño es del tamaño, respectivo que he pasado, ¿sí? Y cuando voy a llamarlo, ¿sí? Por ejemplo, esta es la función transformar. Entonces, voy a colocar acá en el index que aquí dentro del div voy a tener un p, sin un salto de párrafo, y voy a decirle el nombre de la galería. Nombre galería. Y aquí, otra vez volviendo al estilo, voy a decirle que dentro de la etiqueta que se llama galería, ¿sí? Hay un p y a este es el que le voy a dar estilo. Entonces, voy a decir acá, para llamar a la etiqueta galería, y vamos a decirle p. Entonces, aquí, yo directamente, para llamar al tamaño del texto, o sea, a este tamaño del texto, no voy a referenciar, digamos, directamente el Fonsai, sino que voy a llamar la función. Entonces, para llamar una función, viene la palabra include, ¿sí? Y en la palabra include, entonces yo le voy a decir que voy a llamar a transformar. Y directamente él reconoce que debo pasarle a transformar un valor. Entonces, voy a decirle que el transformar va hoy a pasarle un valor de 24. Entonces, voy a salvar, para mirar lo que va a hacer, ya generó, entonces miremos el estilo. Entonces, simplemente lo que hace es colocar Fonsai en 24. Lo mismo que nosotros hacíamos en CSS, pero esa es la manera de programar dentro del procesador. ¿Y esto para qué sirven? Estas funciones para crear funciones, poder agilizar ciertos estilos, ¿sí? Que tienen ciertos patrones en diferentes páginas. Entonces, lo que hacen es crear funciones y le pasan parámetros. Yo puedo pasar más de un parámetro. También yo puedo crear condiciones, ¿sí? Puedo crear también condiciones diciendo, por ejemplo, dentro de este Meet, yo solamente, por ejemplo, voy a transformar el texto, ¿sí? Sí, aquí voy a pasarle un Wish. Entonces, voy a decirle, o Ancho, en español. Entonces, voy a decirle que solamente el texto se va a transformar. Entonces, aquí viene lo que son los condicionales. Para colocar el condicional, viene el arroba. Entonces, ustedes ven en el arroba, todas las que me arroja. Puedo crear una función. Sí, el Meet es parecido a una función. Puedo crear un condicional. Entonces, voy a crear un condicional. Y en este condicional me dice cuál es la estructura. Sí, la expresión y entre llaves. Entonces, por ejemplo, si Ancho, qué sé yo, es mayor que 300, suponiendo que solamente el tamaño del texto lo coloque si hay un ancho que es, por ejemplo, en 300. Sí, si es mayor que 300. Entonces, ahí podemos colocarlo. Entonces, en este caso, yo solamente lo que hago es decirle, Fonsai, tamaño. Sí. Y de nuevo, si vamos a colocar de lo contrario, entonces, lo mismo, el else. Sí. De lo contrario. Entonces, de lo contrario, podemos decir que vale, qué sé yo, 2. Sí, algo fijo. Entonces, yo también puedo crear lo que son condicionales. Entonces, aquí ya hay que pasarle otro parámetro. En este caso, vamos a pasarlo fijo. Y vamos a decirle que es, por ejemplo, 400. Entonces, voy a salvarlo. Y miremos qué es lo que nos origina en el CSS. Entonces, si nosotros vemos acá, él solamente lo origina de una manera fija, porque yo he pasado el 300, el 400, perdón, de manera fija. Sí. Entonces, él solamente ha validado y ha originado esta parte. Entonces, lo mismo, digamos, si ya voy a programarlo, si ya voy a incluirlo acá, acá ya está. Y él ya lo hace. Voy a darle acá. Abrir. Y decirle que el transformar también involucre el alinear a mi centro. Y esta parte, voy a decirle que sea 300. Entonces, ahí básicamente lo va a originar. Entonces, al principio, digamos, es un poco difícil de interpretar. Y dicen, no, pues para eso me quedo con el CSS. Como les dije, realmente no afecta la parte del CSS. Lo que favorece es la manera de llevar mucho más ordenado lo que son las hojas de estilo. Sobre todo para los que trabajan desde el lado del frontend. Y tienen muchas hojas de estilo a la cual trabajar. Entonces, aquí yo puedo crear lo que les dije. Funciones. El P, sí. El P lo creé manual. Este P que está acá. Bueno, este es el estilo que originó. Pero este P solamente lo coloqué acá. Perdón, no había visto esa parte. Entonces, al principio dicen, no, pues yo no le doy diferencia. Sí, eso es lo que van a decir muchos. Y como vuelvo y repito, es que las diferencias en el CSS, cuando no las ven, no está. Está, es más, desde el lado del preprocesador, quien encarga de programar, digamos, hojas de estilo. Y a veces llegan a crecer muchas hojas de estilo. Y tener organizado eso se puede volver muy incómodo. Entonces, la manera de hacerlo es teniendo también unos directorios base para poderlo seguir. Bien, un poquito para, ya digamos, pues yo puedo trabajar más funciones, lo que les decía. También yo puedo trabajar los que son los prefijos, sobre todo, ayer vimos algunos prefijos. Y sobre todo, los prefijos se utilizan mucho con, si voy a trabajar estilos o hojas de estilos que vienen en la versión CSS3. ¿Sí? El index, claro. Aquí tengo el index. En el index, simplemente coloqué P y dejé el mismo estilo. Si necesito agregar reset, entonces, en este caso, debo agregar reset de manera manual. ¿Sí? Aquí reset, no debo agregar main. ¿Sí? Si no es reset. Entonces, ustedes van a decir, pero, y entonces el main aquí, el main se creó, es más, desde el lado del preprocesador para tener ordenado. ¿Sí? De que ciertos estilos se deben encargar primero. Pero, pero, si miramos, vuelvo y repito, variable CSS, ¿sí? Viene vacío, ¿sí? Y main, vuelvo y repito, viene vacío. ¿Sí? Igual me está diciendo que la fuente es en main.sad, donde aquí me está diciendo directamente de dónde está leyendo. ¿Sí? Es solamente el mapa que está leyendo, pero estos maps no funcionan desde el lado del HTML que está leyendo. Los snippets en Visual Studio. Esta parte. A ver acá. Bueno, aquí pueden, si van a colocar algún snippet, pueden instalar el HTML snippet, que básicamente la funcionalidad es autocompletar, ¿sí? Etiquetas. Entonces, así funciona. También pueden colocar snippets de CSS, también hay snippets de CSS, ¿sí? Y ese también funciona para completar. Pero, ¿cómo funciona? Cada snippet tiene su comando. Entonces, el mismo que colocamos cuando utilizamos a este, él tenía un comando propio, ¿sí? Que era, básicamente, este es el que tiene por default Visual Studio Code. Pero habíamos visto otro que trabajaba, vuelvo a mostrarlo acá, entre los instalados. Voy a quitar este y voy a mostrar los instalados. ¿Qué son estos? Sí, ahí me está mostrando este que tenía instalado. No, había otro que hicimos. Déjenme, miro acá. Este. Entonces, este para trabajar, básicamente, él trabaja con el comando HTML, ¿sí? Él aquí explica, pero cada snippet, digamos, trabaja dependiendo del comando a ejecutar. Aquí dice, para usted lanzarlo, control, cheat, pet. Y solamente va a colocar lo que es HTML, ¿sí? Guía lo que hace es autocompletar, digamos, todas las etiquetas. Sí, lo mismo acá. Hay unos snippets, pero estos ya autocompletan, ¿sí? Es decir, ya van a reconocer, cada vez que usted está escribiendo algo, él reconoce esa etiqueta de HTML y se la autocompleta, ¿sí? Entonces, por eso, ustedes ven que a veces, en este caso, cuando uno escribe acá, ¿sí? Él ya sabe la etiqueta, y le digo P. Entonces, salen las diferentes etiquetas de HTML que empiecen con P. Y cuando yo le digo, cerrar, sí, pues, él ya sabe que debe tener un cerrar. Aunque este por default lo tiene ya el Visual Studio Code. Bien. No sé si eso era la respuesta que querían tener o continuaron igual. Para seguir un poco, entonces, volvemos de nuevo. Hay una pregunta que quiero hacerles. Vamos a ver si... Bueno, hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un framework y una librería? Un framework y una librería, ¿es lo mismo? Si yo le digo framework angular y le digo librería angular, ¿es lo mismo para ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Nadie, nadie. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Si, por ejemplo, están, qué sé yo, en su trabajo, y están trabajando en la parte de, qué sé yo, Fronten o McKenney, le están diciendo... ¿Encuentra una librería? Vale. Un framework y una librería son diferentes, y lo van a ver mucho en la parte web. Sí, lo van a ver mucho. ¿Por qué? Un framework como tal, tiene ya su estructura, su forma de trabajar, dice básicamente cómo debe hacerlo, cuál es la, digamos, la guía o la forma estructurada que ustedes deben hacer eso. Por eso, los frameworks se categorizan como Angular, Vibreal, porque ustedes no pueden programar como ustedes quieran, sino que deben seguir, digamos, unas guías, un estándar, por ejemplo, hay algo que se llama componentes, hay algo que se llama librerías dentro del mismo framework, y framework se puede categorizar, no solamente estos que menciono, está Laravel, Laravel es otro framework, el problema de Laravel es que Laravel es un framework que funciona tanto desde el lado de Frontier, desde el lado de Wacken, Laravel está escrito todo en PHP, entonces ahí hay una curva de aprendizaje porque deben saber PHP. Una librería, básicamente la librería, uno simplemente la coloca y puede manejarla como uno quiera, no hay, digamos, un estándar, una guía para poderla uno trabajar. Entonces, luego, entonces es un fragmento básicamente de código, que básicamente está elaborado por terceros, ¿sí? Y uno lo que hace es utilizarla, ¿sí? Y eso se ve mucho, o sea, entre los mismos framework, uno puede hacer uso de librerías. Y ustedes van a ver muchas librerías también que están abiertas, cuando uno programa, por ejemplo, HTML, CSS y JavaScript. Entonces van a ver muchas librerías en JavaScript, ¿sí? Como, por ejemplo, en JavaScript, para programar, digamos, el DOM, ¿sí? Existen también otras librerías, ¿sí? De JavaScript. Anteriormente lo que les decía, Ayas existía, no sé si lo escucharon, pero Ayas era una librería, ¿sí? Se trabajaba y era una forma de poder trabajar, ¿sí? Para poder conectarse desde el lado del servidor. Y esta otra librería que se llama la J Query, J Query, la J no, J Query, ¿sí? Que esta es una librería en JavaScript, ¿sí? Aquí la van a escuchar, a ver, J Query, ¿sí? Esta es la página formal, esta es una librería, ¿sí? Y J Query básicamente agiliza mucho la forma de trabajo para yo poder interactuar con el HTML, ¿sí? Hacer interacción de los botones, de los eventos, no lo tengo que hacer, digamos, de trabajar paso a paso con el document, ¿sí? Y tiene una forma de trabajar la librería, ¿sí? La manera de llamar, digamos, es siempre utilizando el numerar. ¿Y por qué menciona el J Query? Porque el J Query todavía se sigue utilizando, ya, digamos, está descontinuado, pero existen algunos frameworks que trabajan todavía con J Query, ¿sí? Entonces, J Query es una librería, ¿sí? Y hay sitios que todavía, digamos, están trabajando con J Query, así que es muy común que se utilicen. Bien. Luego vemos un ejemplo de J Query, pero ¿por qué mencionó J Query? Resulta que hay un framework, ¿sí? para trabajar los sitios web responsivos. Entonces, yo les había dicho que habíamos trabajado y íbamos a ver algo que se llama Bustra. Bustra es básicamente un framework. Si es un framework, si se define, digamos, como un framework, porque hay básicamente unas maneras estructuradas de poder trabajar. Entonces, este básicamente es para trabajar lo que son sitios web responsivos, ¿sí? Entonces, está básicamente, hay una forma de trabajar, está este Bustra, ¿sí? Para trabajarlo directamente, si yo tengo, por ejemplo, una página HTML, mis fuentes en Javascript, o sea, no estoy trabajando con un framework frontend, ¿sí? Es decir, como Angular, ¿sí? Porque Angular internamente tiene la librería de Bustra, ¿sí? Entonces, aquí está, digamos, por ejemplo, si yo quisiera trabajar Bustra, ¿sí? Sin trabajarlo desde Angular. Entonces, básicamente, dice que debo importar, utilizar las fuentes, como son CSS, y las fuentes, una fuente de JS, ¿sí? Y estas fuentes de JS son fuentes que son correspondientes al código en JQuery, ¿sí? O sea, Bustra trabaja aquí todavía con JQuery. Entonces, aquí dice, básicamente, las fuentes que debo importar. ¿Cómo las importo? Solamente, bueno, esto todavía, digamos, ahora miramos el caso. Entonces, hay dos, digamos, framework que se utilizan mucho para la parte de diseño y construcción de formulario, o sea, cosas que ya están hechas. Voy a indagar por acá solamente los ejemplos para que miren más o menos que se puede trabajar con Bustra, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar este tipo de diseños de los botones que ya vienen con estilos, este tipo de diseños. Este es un ejemplo de los botones, de las divisiones, utilizando algunos estilos que ya tienen de la creación de los formularios, ¿sí? Entonces, vienen que los formularios ya vienen con unos estilos, ¿sí? propios como tal y voy a entrar aquí, pues está, digamos, si yo me quiero bajar el código fuente, hay también una creación de temas en Bustra, ¿sí? También ya hay unos temas, este es un dashboard, ¿sí? Obviamente, hay unos temas que hay que comprar, es decir, que uno paga, esta es la creación de un dashboard, ¿sí? Este es un dashboard, ¿sí? Que viene con todos los estilos, porque, vuelvo y repito, lo que más consume tiempo es desde el lado de frontend, poder ajustar estos estilos, estas gráficas, igual existen unas librerías para trabajar estas gráficas en tiempo real, ¿sí? Todos estos diseños son lo que se llaman temas o templates, ¿sí? Entonces, lo van a ver mucho. Aquí ya existen templates que están en las webs y esto pueden agilizar mucho el trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí hay también unos componentes, por ejemplo, para construir un álbum de fotos de Bustra, entonces ya vienen los estilos, es decir, ¿cuáles estilos? Recordemos que si empezamos de cero, nos toca diagramar cada cajoncito que vemos acá, acá, nos toca diagramar el tipo estilo de foto, que el view y el edit aparezcan en estas posiciones, ¿sí? Entonces, luego vamos a trabajar con este álbum, ¿sí? Hoy no nos alcanza, entonces vamos a trabajar construyendo la misma galería que estábamos haciendo con este ejemplo de Bustra, ¿sí? Que tenemos acá. Voy a mostrarles un poco más, básicamente uno los baja, ¿sí? Pero voy a mostrarles lo que tiene también Bustra, tiene el manejo de íconos, ¿sí? Para manejar íconos, si ustedes ven, de nuevo, me permiten instalar con Node.js, ¿sí? El administrador de paquetes, es Node Package Manager, ¿sí? Esas son las abreviaciones, Node Package Manager, y este I es la abreviación de install, entonces, NPM, install, Bustra, icons, entonces, también puedo instalar, por eso necesito hablar la siguiente semana de Node.js, un poco del administrador de paquetes de Node.js, porque además de que solamente se trabaja desde el lado de backend, hoy en día se utiliza mucho para instalar lo que son librerías, ¿sí? Y eso nos va a servir mucho, por ejemplo, para instalar también con SAS, también yo puedo hacerlo, si no quiero depender de las extensiones de Visual Studio Code. Otro de los que vamos a trabajar está Bustra, ¿sí? Y además de Bustra, luego salió otro que es Material Design, ¿sí? Material IO. Material Design, ¿sí? Es otro que se trabaja para la parte también de construcción de formularios, ¿sí? Y estos son para que aplicaciones se vean mucho más reales los íconos, sobre todo más en los dispositivos móviles. déjenme Material Design. Acá. Sí, aquí era. Entonces, algunos ejemplos de Material Design, por ejemplo, para crear un menú de navegación, veamos algunos ejemplos. Si ustedes ven, está la documentación, ¿sí? Entonces, es un framework. Entonces, este es un tipo de menú de navegación que se crea, ¿sí? Y esto se creó más por lo que les decía para dispositivos móviles. Cuando el sitio es responsivo, lo reduzco y me pueda aparecer este ícono del menú, cuando yo reduzco la pantalla, entonces, él pueda sacar el menú de navegación de esta manera. Entonces, aquí, digamos, están las diferentes formas de trabajar. Aquí están las transiciones, ¿sí? La documentación. Voy a mirar esa acá. Trabaja más en la parte de construcción de navegación. de entornos, ¿sí? Y de construcción de la YAUS, ¿sí? Luego, voy a explicar esta parte, ¿sí? Igual, hay que explicar. Y la parte, estas son dos, lo mismo, aquí aparece, ¿sí? Los diseños, digamos, de Material Design son mucho mejores que trabajarlos con Bustro en esta parte. Y de una vez se los voy dejando. y ya cuando entren a la parte de Develop, entonces, se van a dar cuenta cómo hacer uso de ellos. Para hacer uso de Bustra, por ejemplo, es mucho más sencillo. Voy a hacer uso de Bustra aquí para ya dejarlo aquí en esta y empezar ya la siguiente con Bustra. Simplemente, lo que hacemos en este caso es copiar las fuentes CSS. Entonces, en este caso yo voy a copiar la fuente CSS en mi HTML. Sí. Las voy a copiar aquí. Yo puedo comentar. Voy a decir que esta es Bustra y voy a colocarlas acá. Entonces, esta es una fuente, son dos, porque es el CSS y el JS. Sí, entonces voy a copiar esto. ustedes ven también que hay unas extensiones que se llaman esta, .min.js .min.css El min significa comprimido. Entonces, esta es una hoja de estilos comprimida y este es un JS comprimido. Sí, las voy a copiar acá. Sí, uno también puede comprimir los CSS y los JS. ¿Qué significa comprimir? No significa, es decir, cuando abro el CSS comprimido me va a salir todo en una zona línea. O sea, que voy a eliminar los espacios, todo, ese es el comprimido. ¿Qué hace el min.cs y el min.js? Lo mismo. Si ustedes abren un min como este, yo simplemente voy a verlo de esta manera. Sí, no hay ni un espacio. Sí, ese es el comprimido, nada ordenado. Todo es para reducir el mayor número de espacios. Lo mismo que un CSS. También se pueden originar comprimidos. Vamos a ver si la otra semana ya les mostro cómo podemos originar un comprimido igual. También hay para originar comprimidos. Entonces, ya tengo aquí digamos el trabajar el Bustra. Pero no solamente es involucrar estas dos fuentes. Ya tengo que saber cómo trabajar las etiquetas en Bustra. Entonces, aquí menciona aquí están diciendo que lo más recomendable es que el Bustra sea aquí y al final sea antes de cerrar el Body lo otro. Entonces, coloquémoslo de esta manera. Y como lo teníamos acá, sí, voy a colocarlo en esta parte. ya acá él comienza esto lo tengo que hablar la siguiente semana y ya para poder trabajar, es decir, ya voy a empezar a trabajar. Vamos a ver acá Contents. Entonces, él empieza a mostrar digamos todos los archivos. Sí, la manera de trabajar. Esto es si yo me quiero bajar, digamos, si yo quiero bajarme todos los archivos fuentes de Bustra porque también lo puedo descargar y tenerlo, sí, y tenerlo localmente o tenerlo dentro de mi directorio. Eso también puedo hacerlo. Y acá, vamos a ver, no recuerdo, sí, acá está mostrando, bueno, esta es información. Voy a mirar acá en Home, voy a, bueno, también lo puedo instalar con Node.js, sí, si yo no, si estoy utilizando aquí, yo puedo instalar las fuentes de Bustras y estos archivos son Javascript y SAS, sí, entonces también lo puedo hacer o simplemente copiar lo que ya hice. Y también se trabajan lo que son íconos. Bien, esto por este lado, sigo acá. Entonces, aquí en la introducción, que es lo que ya entramos, vamos a mirar, esto estoy buscando, es una parte donde habla sobre los layabos. Vamos a ver si entramos acá en Contents, no. Esta es documentación que básicamente él se programa a manera de rejillas. Voy a mirar aquí, ya, aquí. En la parte de construcción de los layabos, que es esta parte que yo he dado clip, en esta parte de los layabos básicamente él dice unas clases que deben considerarse. Entonces, estas clases están sujetas dependiendo de cómo tengo las dimensiones, dimensiones, ¿sí? Del ancho hacia qué, digamos, quiero diseñar. Por ejemplo, SM está enfocado para pantallas pequeñas, MD para medio, ¿sí? Que son mayores o iguales a 768, el largo, básicamente, para mayores iguales a 992 píxeles, y lo que son XL y XXL ya son para pantallas que tengan una resolución mayor o igual a 1400 píxeles o 1200 píxeles, ¿sí? Entonces, eso, digamos, se trabaja para yo configurar lo que son los layabos, los estilos de layabos. Entonces, voy a ir más abajo, vamos a ver si hay un ejemplo de los contenedores. Entonces, aquí se trabaja algo que se llaman los contenedores, ¿sí? Entonces, en los contenedores yo simplemente puedo crear un DIT con una clase que se llama container, ¿sí? El container es una clase propia de Bustra. Entonces, en el container, si yo le coloco solamente la clase container, aquí está explicando, entonces, si yo le coloco la clase container, me está diciendo que es 100% y para qué tipos de tamaños se va a ajustar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él se va a ajustar solamente 100%, ¿sí? Para menores, ¿sí? Que 576 píxeles. Pero si yo le digo que es un container MD, él se va a ajustar 100% para dispositivos con esta resolución y dispositivos con esta resolución. Si yo le digo container fluid, él se va a ajustar para cualquier tipo de tamaño 100%. Entonces, yo puedo colocar aquí, voy a colocar esto y lo voy a colocar aquí. En vez de ya galería, ahí le di click donde no había. perdón, le di click donde no había por la pantalla que me sale y acá. Entonces, yo voy a copiar, vengo acá y voy a colocar acá un bit, ¿sí? Entonces, voy a colocarle aquí container fluid, ¿sí? Que es, dijimos, el container o la clase que me va a servir para cualquier tipo de dispositivo o cualquier tipo de dispositivo con un diferente tamaño de resolución. Entonces, aquí lo tengo y dentro de este voy a colocar la galería. Entonces, voy a traerlo acá y voy a copiarlo aquí. Conservemos estos hilos TAT para siempre yo insisto con esto que no se nos vuelva dolor de cabeza cuando tengamos muchos TAT. Entonces, aquí voy de nuevo a la parte de la pantalla. ¿sí? aquí estoy ajustando, ¿sí? Entonces, veo que él se va ajustando, bueno, porque no tengo más fotos, pero que vemos, vemos en el título que se va centrando de acuerdo a la resolución de la pantalla, ¿sí? En esta parte que estamos viendo. entonces, este container, digamos, es como el inicio de trabajar lo que es la parte responsiva, ¿sí? Y ya existen, este es el container que acabamos de ver, es el mismo, ¿sí? Hay unos estilos que yo también si quiero puedo volverlos a configurar y esto lo puedo hacer porque Bustra también está hecho en SAS, ¿sí? Entonces, digamos que esa también fue una de las decisiones por las que en este curso decidió explicarse lo que es el procesador SAS y no les muchas razones que es uno de los más populares y más usados. Entonces, aquí, digamos, también yo puedo configurar lo que son las variables con estos estilos que habíamos definido. El mixin, ¿se acuerda que lo vimos? Que el mixin en SAS básicamente es crear una función donde se va a llamar con un include. Bien, entonces, estas son, aquí se maneja mucho en Bustra algo que se llaman las grillas, construcción de grillas. Entonces, ¿qué significa grillas? Las divisiones. Yo puedo crear, ustedes han visto páginas que tienen tres columnas, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, el menú de navegación en la energía, en la barra izquierda, tienen, por ejemplo, otra columna que funciona como filtro, otra columna que es como el centro donde está todo el contenido importante, y otra columna que puede ser, por ejemplo, no sé, algunos accesos directos, ¿sí? alguna información, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar tres columnas dentro de Bustra. Entonces, la manera de hacerlo, ¿sí? Es utilizando estas clases container, root, y cada columna la voy creando de esta manera. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener esto, voy a copiarlo y pegarlo tal cual, lo voy a pegar en la parte de abajo para que puedan ver, y aquí cerramos. Entonces, por ejemplo, columna 1, columna 2, solamente para que puedan mirar, y columna 3. Aquí lo tengo, entonces tengo las tres columnas. Entonces, ¿qué vemos? Se van ajustando, ¿sí? El tamaño de las tres columnas. Entonces, aquí veo que se están ajustando una a una. ¿Sí? Entonces, ¿qué veo? Veo que ya se comportan de manera responsiva, no tengo que hacer y configurar cada uno de los estilos, sino que el hacer uso de ellas me está agilizando mucho el trabajo de la parte responsiva. Y es con esta clase container que yo puedo cambiarlo, vuelvo y repito, a tipo fluid, ¿sí? Si quiero que funcione cada uno, si lo quiero ver de manera correcta y al 100% en cada uno de los dispositivos de acuerdo a la configuración. ¿Sí? Entonces, por eso les mostré para que se vayan guiando también que Bustra, esta página oficial de Bustra es bastante documentada la documentación y tiene bastante documentación y explica. ¿Sí? Entonces, explica para qué corresponde cada tamaño. que está como si fueran por tallas, que es básicamente el tamaño de la resolución. También cada columna se está sujeta a, dependiendo el tamaño de la resolución al que quiero diseñar mi página web que sea responsiva para qué tipo de dispositivos con hasta cuánta resolución. ¿Sí? También yo puedo hacerlo. Entonces, puedo crear, por ejemplo, este tipo de dos columnas, tres columnas, ¿Sí? Para que se vayan también guiando. Bien. Voy a darle Stop.